Volver a los orígenes, recuperar la autenticidad, consumir productos de tu zona, de calidad y con todas sus propiedades originales, conocer a quién los produce y tener un trato directo y de confianza, sin intermediarios. Esta es la filosofía kilómetro cero que Cataluña Caixa ha llevado a la banca, la banca kilómetro cero, la banca de proximidad. Porque volvemos a nuestros orígenes, centrándonos en nuestro territorio, trabajando desde aquí y para la gente de aquí, para estar más cerca de ti, para conocerte mejor y poder ofrecerte lo que realmente necesitas, para mantener una relación estrecha y cercana, contigo. Ahora y aquí. Cataluña Caixa. Banca kilómetro cero. Banca de proximidad. C Córdobawu. Tauña Caixa.